No siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra al embano De estar en la línea de fuego y de meter las manos Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer aquí Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti So take the game and fly away I've never been